Rusia comienza su ataque a Ucrania. Columnas de tanques y camiones cruzan la frontera por varios puntos del país, sobre todo por el sur desde Crimea y Odessa, y por el este, por la región del Donbass, y los puestos fronterizos de Sun y Chernígov. Lo último que se sabe es que tropas rusas también han cruzado por Vilcha, a 50 kilómetros de Bielorrusia. El Kremlin ha lanzado al menos 20 ataques con misiles contra enclaves estratégicos. Rusia asegura que apagaran a infraestructura militar y aérea. Este misil impacta en el aeropuerto de Ivano-Frankivs. Uno militar en Kiev, la capital, también ha sido objetivo, y esta enorme columna de humo es del aeropuerto de Chubev. Dicen que utilizan armas de alta precisión, pero los bombardeos sí han llegado a la población civil. En este edificio residencial ha habido heridos y al menos un muerto. En la capital de Ucrania y en otras ciudades suenan las sirenas de alarma. El presidente Zelensky declara la ley marcial, es decir, un estado en el que todos los civiles se convierten en personal militar. A lo largo de la mañana comparece varias veces. Rusia se ha vuelto a la guerra de Rusia. Asegura que no entregará nada a Rusia y que ya han empezado a dar armas a todos los civiles que quieran defender su país. Mientras Putin informa de que las milicias de Donetsk han avanzado tres kilómetros y las de Lugansk, uno y medio. De momento el balance de Kiev habla de 40 víctimas mortales y decenas de heridos, pero las cifras cambian a cada minuto. Las consecuencias del ataque de Rusia están por escribir. Como nos cuentan los enviados especiales a Ucrania, la situación en ese país en este momento es dramática. ¿El país van a poner trenes para que la población abandone la región? ¿Hay muchos dispuestos a marcharse? Sí, hay mucha gente dispuesta a marcharse, pero no al extranjero, como habéis comentado. Mejor dicho, a los pueblos, a los pueblos alejados al máximo de las ciudades grandes. El problema es que las infraestructuras, tanto civiles como militares, están incrustadas en las ciudades muy densas como es Odessa. Así que es preferible evitar la estancia de las familias de los niños menores en estas ciudades grandes. Asomarse a este día no ha sido fácil en Ucrania. Desde la madrugada...